hola hola mis fabulosas y fabulosos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero platicar un poquito acerca de esta cajita de suscripción mensual que es vae box esta es una cajita en la cual te mandan cinco o seis productos cosméticos de tamaño real de esos que tú puedes comprar directamente en un supermercado sin embargo la ventaja es que te están manejando un mejor precio por todo el conjunto bueno por toda la sorpresita que te mandan aquí a que si tú los compraras de manera individual me parece muy padre la idea de que te llegue esta cajita con productos digamos sorpresa este porque a quién no le gusta abrir como como los regalos de navidad no sea así se siente entonces los productos que tú vas a escoger haz de cuenta que están pensados para ti te van a poner allí como un cuestionario para que tú les platiques qué colores te gustan cuál es tu tipo de piel cuál es tu tono de piel pues para que así todos los productos que te lleguen efectivamente sean productos que te gusten y que te puedan funcionar manejan varias marcas muy padres las cuales tengo aquí anotadas para que no se me pasara ninguna y dentro de las marcas que tú puedes encontrar pues dentro de tu cajita son productos de l'oreal de revlon de wed and wild de rimel de maybelline al may de cover girl cover girl de elf de nyx entre algunas otras el costo de tu cajita es de 329 pesos mexicanos obviamente tienen envíos para todo méxico y en la compra de ella ya te manejan el envío gratis por correos de méxico el cual tarda de dos a tres semanas en llegar hasta hasta tu domicilio y en la otra opción de envío que tienen es por 99 pesos te lo envían por dhl o por fedex según sea tu preferencia y este segundo envío pues tarda dos días hábiles en llegar hasta la puerta de tu casa otra cosa que me platicaban las chicas de bae box es que si una sola persona se animaba a comprar tres o más cajitas automáticamente te iban a regalar el envío express el que se tarda solamente dos días y esto me lo platicaban pues para que si alguna de nosotros tiene por ejemplo dos o tres amiguitas que también quieran unirse y quieran pedir esta cajita de suscripción nos podemos juntar todas y hacer un solo pedido y pues obviamente ya nos regalan el envío rapidito para que así todas recibamos nuestra cajita súper rápido si alguna de ustedes quiere checar las cajitas más o menos qué tipo de productos pueden recibir en las cajitas y bueno algunas imágenes padres por aquí les voy a estar dejando sus redes sociales el instagram y su facebook y también les voy a estar dejando por aquí su tienda en línea donde pueden adquirir directamente esta cajita que ahora sí que ya les compartí toda la información general me voy a pasar a compartirles qué es lo que me tocó recibir en esta cajita de enero de hecho si ustedes me siguen en mi instagram por ahí ya les compartí un avance una primicia entonces de todos más o menos quiero compartirla aquí este rapidito pues para todas las chicas que no me siguen por allá esta cajita viene envuelta en este papel que me pareció muy lindo este es como papel kraft con algunos con un diseñito pues de triángulos la verdad es que se me hizo padre y trae aquí una tarjetita que obviamente te indica la marca de bae box y por el reverso de la tarjetita te da las gracias por formar parte de la familia de bae box esta parte divertida es obviamente ver qué es lo que esta contiene una vez que abres tu cajita te viene aquí una tarjetita nuevamente te dice bae box sus redes sociales y en la parte de atrás de tu tarjeta te regalan aquí dos mascarillas que puedes hacer con ingredientes completamente naturales ustedes me conocen ya saben que si me gustan bastante las las mascarillas con ingredientes naturales entonces estoy muy ansiosa por probar estas dos a ver qué tal me van ahora sí dentro de los productos que vienen para mi caja vienen 1 2 3 4 5 son seis productos como les mencionaba en un principio son de tamaño completamente real los primeros dos productos que veo son para uñas este primero es de la marca de wet and wild en un color naranja muy lindo es un color que yo sí utilizaría ustedes saben que a mí el color naranja sí me gusta bastante y el segundo productito que veo aquí es este esmalte que dice de la marca smacker y este es un esmalte de estos que tienen bastantes puntitos de brillito de diamantina algo así en un color como tornasol moradito azulito ya saben un color muy lindo entonces creo que este tipo de esmalte está pensado como para ponerte una capa de esmalte de un tono por ejemplo blanco un tono negro algo así muy muy neutro y encima de este darle un toquecito de color el siguiente producto que venía en mi cajita es este labial de la marca de revlon dice que es el tono 825 es un color también como naranja coral un poquito más este como más escandalosa no sé cómo decirlo súper suavecito súper cremoso de hecho es de estos labiales hidratantes creo que está perfecto también como les mencionaba pues para esta época de frío porque obviamente los labios se resienten con este tipo de clima es un color muy lindo que considero pues que a mi tono de piel este si le va ustedes platíquenme aquí en los comentarios y les gusta este tipo de tonos o si son tonos que ustedes definitivamente no utilizarían el cuarto producto que incluye mi cajita es esta sombra del dice que infalible de la marca de l'oreal el número 997 eternal sunshine es un doradito muy sutil super suavecita y de hecho hagan de cuenta que esta me gusta como para utilizarla un poquito también como a manera de de iluminador para cuando quiera un 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 iluminador como tirándole a ese tonito dorado la verdad es que está muy suavecita se siente muy rica y pues el tono también es un tono que me gusta bastante también me incluye este producto de la marca de de wet and wild dice que es una sombrita tono bronze toast de este lado viene la puntita así como a modo de lápiz retráctil este me gusta pues para ser como tipo de lineados está muy bonito el tono también y el último de los productos que incluye mi cajita es esta máscara de pestañas que a quien no le hace falta o quien no necesita las máscaras de pestañas y esta es la manga de la marca de l'oreal he escuchado muy buenas muy buenas reviews entonces estoy muy contenta muy emocionada porque me haya llegado en esta cajita estoy segura de que le voy a dar bastante uso ya les platicaré más adelante a ver qué tal me funcionó y listo hemos llegado al final estos son todos los productos que incluía mi cajita estoy muy contenta con lo que me llegó espero que les haya gustado mucho este vídeo por favor si así fue no se olviden de dejarme sus pulgarcitas arriba y también los invito a suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan los siguientes vídeos los espero en la próxima